Buenos días chicos, concluimos la serie de vídeos dedicados a la salud y a la enfermedad. En este último vídeo explicaremos algunas situaciones especiales que tienen que ver con la salud pública. Algunas enfermedades infecciosas en determinadas situaciones pueden contagiarse fácilmente, de forma que la cantidad de personas enfermas crece rápidamente, hasta que la enfermedad afecta a una gran parte de la población. Se denomina epidemia a la situación en la que la enfermedad infecciosa tiene un número de personas afectadas mayor del esperado. Además, en el caso de que una epidemia afecte a grandes territorios, extendiéndose en más de un continente y pueda tener incluso una distribución mundial, hablaremos de pandemia. Recuerda que el prefijo griego pan significa todo, con lo que pandemia sería un sinónimo de epidemia global. Por el contrario, algunas enfermedades se concentran en un determinado grupo poblacional o en un área geográfica específica. Hablamos entonces de endemia. La ciencia que estudia el desarrollo de los brotes epidémicos se denomina epidemiología y en nuestro sistema sanitario los epidemiólogos se especializan en salud pública, es decir, en el estudio de las características del contagio, la distribución y la frecuencia de las enfermedades en el conjunto de la población, así como en las medidas a tomar a nivel poblacional para disminuir dichas variables. Uno de los éxitos de salud pública que más vidas ha salvado es la instauración de un programa de vacunación ante determinadas enfermedades infecciosas que, tradicionalmente, habían causado la muerte de un elevadísimo número de personas. Por ejemplo, en 1796, el médico inglés Edward Jenner encontró una forma de luchar contra un brote de viruela, una enfermedad de origen vírico que producía síntomas como fiebre, vómitos, erupciones cutáneas que se transformaban en pústulas, en ocasiones el cuadro clínico se complicaba y ocasionaba la muerte del individuo. Pero si se superaba, se conseguía la inmunidad, es decir, ya no se volvía a padecer. Jenner aplicó los conocimientos acumulados de varios científicos, entre ellos Marie Montaguí, quien había visto cómo en Turquía se intentaba prevenir la viruela inoculando en niños las pústulas de los enfermos de viruela. De esta forma, un 20% de los niños enfermaban, pero otros muchos se inmunizaban. Jenner también se percató que las personas que trabajaban con ganado bovino y vendían su leche podían ser infectadas por la viruela vacuna, sufriendo una forma mucho más suave de la enfermedad, que también les inmunizaba contra la viruela humana. De esta forma, lo que hizo fue inocular las pústulas de una mujer afectada por la viruela vacuna en un niño de 8 años, hijo de su jardinero, el cual quedó inmunizado contra la viruela humana. Por ello, Jenner es considerado el descubridor de las vacunas, las cuales toman su nombre de las enfermedades de las que se obtuvieron los microorganismos, todo ello a pesar de desconocer la existencia de virus y bacterias. Así pues, las vacunas constituyen un método de inmunidad artificial y activa, ya que es un proceso en el que se inyectan los antígenos de un microorganismo o el microorganismo completo, pero tras haber sido manipulado para que se pierda su patogenicidad. Es decir, el virus o bacteria inyectado es incapaz de producir la enfermedad. Pero sí genera una respuesta inmunitaria primaria, con la consecuente selección de linfocitos capaces de producir anticuerpos específicos contra el antígeno del microorganismo. Pero en esta respuesta primaria se formarán también linfocitos de memoria, los cuales se mantendrán haciendo guardia en los tejidos linfoides durante un tiempo variable. Así que, cuando el microorganismo causante de la enfermedad entre de manera natural en nuestro organismo, estos linfocitos de memoria producirán una gran cantidad de anticuerpos de manera inmediata, sin ningún retraso, de forma que estos anticuerpos eliminarán rápidamente al microorganismo, evitando así que se produzca la enfermedad. Esta respuesta secundaria es sinónimo de inmunidad, del griego inmunitas, es decir, libre de daño. El virus no nos puede afectar, al menos mientras perduren los linfocitos de memoria. Actualmente se investiga en el desarrollo de varias vacunas contra enfermedades como la COVID, ocasionada por un coronavirus de ARN, capaz de mutar, es decir, de cambiar. Existen varios experimentos diferentes, pero todos ellos consisten en la inyección de una parte del coronavirus que pueda actuar como antígeno, de forma que se seleccionen los linfocitos capaces de responder contra este antígeno, pero sin que sea capaz de producir la enfermedad. Así que estos linfocitos producirán anticuerpos y células de memoria, las cuales atacarán al coronavirus si este entra, de forma natural, en el cuerpo de la persona vacunada, que quedará inmunizada mientras perduren estos linfocitos de memoria, y siempre que el virus no haya cambiado, lo suficiente como para evitar ser reconocido por los anticuerpos. Otro fármaco que ha salvado millones de vidas ha sido la penicilina, el primero de un amplio abanico de antibióticos. La penicilina fue descubierta por Alexander Fleming en 1923 de manera casual. Fleming trabajaba con unas bacterias que hacía crecer en placas con un medio de cultivo. Hasta que un día, una de estas placas se contaminó con un hongo denominado penicilium, ese moho de color azul que crece sobre la fruta pasada. Pues bien, el científico se percató que alrededor de la zona de contaminación sus bacterias habían muerto a pesar de que el medio de cultivo tenía todos los nutrientes que éstas necesitaban. Entonces dedujo que el moho había producido alguna sustancia capaz de matar las bacterias. Y comenzó una serie de experimentos hasta que consiguió aislar y purificar esta sustancia. Había descubierto la penicilina, un antibiótico capaz de matar bacterias, y que ha servido para superar enfermedades que, antes de su descubrimiento, producían la muerte. Ahora bien, los antibióticos son inútiles para tratar enfermedades causadas por virus, como la gripe. Debemos tener en cuenta que algunas personas son alérgicas a la penicilina, así que se han desarrollado otros muchos antibióticos. Además, también tenemos que tener en cuenta que el abuso de los antibióticos ha ocasionado que algunas bacterias estén desarrollando resistencia a estos antibióticos, por lo que debe evitarse en todo momento el uso de antibióticos que no hayan sido recetados por el médico. Otros grandes éxitos sanitarios desarrollados a lo largo del siglo XX han sido las transfusiones de sangre y los trasplantes de órganos. Una persona tiene algo más de 5 litros de sangre, pero un suceso traumático como un accidente puede ocasionar una pérdida de sangre que pueda poner en peligro su vida. Además, para las operaciones quirúrgicas se necesita sangre, y ésta no se puede fabricar, así que es necesario que algunos de nosotros seamos donantes de sangre, es decir, permitamos que se nos extraiga una pequeña cantidad de sangre para que pueda ser utilizada en los hospitales en forma de transfusiones que pueden sustituir a la sangre perdida. Pero no toda la sangre es igual, ya que existen varios grupos sanguíneos, diferenciados por unas proteínas que se encuentran en las membranas de los glóbulos rojos, denominadas antígenos, y por la presencia de anticuerpos contra estos antígenos. El sistema de grupos sanguíneos más importante es el sistema ABO, en el cual los glóbulos rojos del grupo A presentan el antígeno A y el anticuerpo anti-B, por lo que atacan a los eritrocitos del grupo B. Estos glóbulos rojos de tipo B presentan el antígeno B y el anticuerpo anti-A, mientras que los glóbulos rojos del grupo AB presentan los antígenos A y B, pero carecen de anticuerpos. Por último, los glóbulos rojos del grupo 0 no presentan antígenos, pero tienen anticuerpos anti-A y anti-B. Puedes tener en cuenta que los anticuerpos del receptor pueden hacer coagular la muestra de sangre donada, poniendo en riesgo la vida del paciente. Así que la situación ideal es la recepción de sangre del mismo grupo que tenemos, pero si esto no fuera posible, la sangre del grupo O se considera donante universal, dado que sus eritrocitos no presentan ningún tipo de antígeno que pueda reaccionar con los anticuerpos del paciente, mientras que el grupo AB se considera el aceptor universal, ya que al no presentar anticuerpos no actuará contra ningún tipo de antígeno. En 1940 se descubrió otro grupo sanguíneo que era similar al presentado por los monos del género Rhesus, por ello a este grupo se le denominó RH, siendo sus alternativas RH positivo si sus eritrocitos presentan el antígeno, mientras que son RH negativo si no presentan el antígeno. Ahora bien, aquí hay una pequeña diferencia con el sistema ABO. En principio, los individuos RH negativo no presentan anticuerpos anti-RH, a no ser que entren en contacto con sangre RH positiva. A partir de este momento comenzarán a producirse anticuerpos, los cuales podrían hacer coagular la sangre solo si se produjera un segundo contacto con la sangre con RH positivo. Por último, algunas enfermedades, infecciosas o no, pueden ocasionar la alteración de un órgano o tejido, que pierde su función hasta el punto de poner en peligro la vida del paciente. Ante esta problemática es necesario que se produzca una donación de órganos y tejidos, para lo cual existe la posibilidad de hacerse donante de órganos. En caso de fallecimiento, estos órganos ya no son necesarios, pero pueden salvar la vida de otras personas. Además, algunos órganos se pueden donar en vida, como sucede con los riñones, dado que tenemos dos, o con el hígado, ya que éste puede regenerarse. Estas donaciones deben ser controladas por la Organización Nacional de Trasplantes, ya que deben ser altruistas. Está totalmente prohibido cobrar dinero por ellas y deben asegurarse el anonimato del donante y que el órgano llega al receptor adecuado. Porque con los trasplantes también existe un problema de compatibilidades, debido a que todas las células de nuestro cuerpo tienen unos antígenos específicos, unas proteínas que actúan como etiquetas para identificarlas, de forma que las células de un órgano de otra persona sean reconocidas como extrañas y serán atacadas por nuestro sistema inmunológico, produciéndose así el rechazo del órgano trasplantado. Pero estos antígenos no son siempre tan diferentes como para reducir un rechazo total y puede haber casos de compatibilidad, es decir, de antígenos de células de personas que sean lo suficientemente parecidos entre sí como para que el rechazo sea mínimo e incluso inexistente. Bueno chicos, con el repaso a los trasplantes acabamos este vídeo sobre la salud pública. Os proponemos un juego de rol en el cual unos alumnos representen la familia de un donante de órganos y otros a los posibles receptores. Hasta pronto.